¡Un bote, dos botes! ¡Aquí está el que no bote! ¡Un bote, dos botes! ¡Aquí está el que no bote! Ya huele a Semana Santa, como Rosario de la Aurora, llega la primavera y el azar anuncia una vez más que Cristo muerto y en Sevilla va a resucitar. Capatán, llama a tu gente. Ir saliendo los hermanos concilios de penitente.